Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy les traigo un proyecto muy solicitado y es un monito de peluche. Es ese que ven en pantalla con patrones gratis y es ideal para vender por lo siguiente. A continuación, la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer es colocar la entretela en la parte interna de las orejas. En mi caso es entretela adhesiva, entonces me tengo que ir a la plancha. En la pancita del monito también es entretela porque esas van pegadas como una aplicación y siempre es bueno para que no se deshilachen y en la parte de la cabecita, en la parte superior de la cabeza, donde irían los ojos. Ahí se pone entretela y cuando regresamos les voy a explicar qué sigue. Ahora, hay que recortar donde irían esas partes si quieren, si no o no, para ponerlas en la posición exacta. En la cabeza recortamos, ahí se pone y se prensa con un alfiler. Al igual vamos a hacer con la parte de la pancita y las orejitas. Uno lo puede hacer al cálculo si quiere, yo prefiero recortarlo para que me quede bien. No tiene que ser exacto, pero yo prefiero así. En esa parte vamos a coser con puntada de zigzag o con puntada recta, como ustedes quieran. En las orejitas, eso había que cortarlas enfrentadas, entonces ahí tenemos un par de orejas y ahí está el otro. Cogemos una pieza de las dos orejas y una pieza de las otras dos. No podemos coger la misma porque después no nos va a calzar. Son casi iguales, pero no son exactas. Entonces ahí vamos a coger una de las dos piezas. Y en ese momento ya dejamos, por ejemplo, las del centro, que es una oreja y otra, y colocamos la partecita que corresponde. Les estaba diciendo que pueden pegarlo con puntada de zigzag muy juntita o con puntada de zigzag normal. Yo la voy a hacer con puntada de zigzag normal. Como aplicaciones no, porque no me llama mucho la atención y además no creo que es necesario. Igual es decisión de cada uno cómo lo quieren pegar. Ya con todo prensado, ahora toca coser. Alrededor de la parte de abajo no es necesario coserla porque después a la hora de pegar las orejas va a ir cosido. Ahí también cosemos alrededor, abajo no es necesario. Y en la pancita, ahí sí tenemos que coser completamente la pieza. Ya tengo eso cosido, vamos a dejar aparte el cuerpo y la cabeza y nos vamos a concentrar en cerrar las piezas pares. Empezamos con las orejas. Vamos a prensar las orejas alrededor, derecho con derecho, para ahora empezar a cerrar piezas. El rabo también, al cortar enfrentados, a eso me refería, doblan la tela, ponen el molde y recortan. Porque si cortan las telas en la misma dirección, entonces no les van a calzar. Ahí tenemos las piernitas del mono, todas las telas, derecho con derecho. Y los brazos se colocan, se alinean y se prensan para irnos a la máquina de coser a medio centímetro de margen de costura. Es importante, medio centímetro. En el rabo dejamos abierto para darle vuelta y se cose todo alrededor. Las orejitas se dejan abierto abajo, se cose alrededor, se deja abierto, se cose a medio centímetro. Las piernas se dejan abierto también en la parte de abajo o de arriba. Y los brazos también se dejan abierto en la parte recta, mejor dicho. La boquita se va a coser, las dos piezas se van a coser a donde les señalo. De lado a lado, también a medio centímetro de margen de costura. Y ahí se corta un poquito para que la forma quede mejor sin llegar a la costura. Ya hay que darle vuelta a todas las piezas. Vieron que ya el rabo está. Y cuando ya tenemos todo al derecho, hay que empezar a rellenar poco a poco hasta terminar. Me voy y ya vuelvo. Ya tengo todo relleno. Así tiene que quedar. Y son piernitas flacas. Si ya quisieran hacerlas más gorditas, entonces dejan un centímetro extra en cada molde. Ahora, la boquita, ahí esa es la forma. Tienen que colocarla de esa manera, guiándose por el molde. Y así les tiene que quedar. Si no, no les calza. ¿Ven? Ahora, vamos a medir la mitad de la cabeza. Doblo la tela y ahí mitad de la cabeza con costura de la boca. Ponemos junto y prensamos con alfileres o prensitas. Ahí se le va haciendo la curva. No hay ningún problema en darle la forma para que a la hora de coser no nos cueste. Ahí se le da la forma y prensamos muy bien. Y se cose también a medio centímetro de margen de costura. Así les tendría que quedar. Ahora cosemos de lado a lado, cuidando de que la forma no se nos pierda. Ahí es muy importante eso. Ya cuando eso está cosido, ahí vamos a colocar las orejas. Donde está esa rayita es más o menos la altura de las orejas. También las pueden poner más arriba, no hay problema. O más abajo. Ahí yo las coloco. Como pueden ver, la parte que tiene, el pedacito de la aplicación, es la que va por dentro. Y así las tendrían que colocar. Y pasan un pespunte para que, obviamente, no se mueva a la hora de terminar el monito. Yo siempre coloco las partes con pespunte. Los brazos también. Ahí está señalado en el patrón la posición de los brazos, más o menos. Y ahí se pueden guiar para pegarlos. También voy a prensarlos y a pegarlos con un pespunte. Para que ya a la hora de coser no se me muevan. Y las piernitas, yo no les señalé, sino ahorita lo señalo en el patrón. Pero yo las puse a ojo. Ahí van a ir las piernitas puestas. Igual, ya cuando las tengo alineadas a mi gusto, les doy vuelta y las prenso para coserlas también con un pespunte. Así no habría ningún problema ya cuando peguemos el resto de las partes. Eso no se nos va a mover. Ese es un tip que es muy importante cuando hacen ese tipo de cosas. Primero todo se pega con un pespunte y así después no tienen problema. Ahí vamos a coser. También vamos a coser los bracitos y las orejitas. Ahora toca pegar el ombligo, los ojitos y la nariz. Yo me voy a guiar con los patrones para la posición. Es importante que en este caso usen ojos de seguridad. Yo estoy usando ojos de los negros que eran más pequeñitos y de los otros para el monito que se veían más reales. Pero todos son de seguridad. No usen botones si son para niños porque es muy peligroso. Así es que si no tienen ojos entonces usen tela. Pero la seguridad es muy importante. Ahora vamos a poner la cabeza. Ponen derecho con derecho la parte de la cara con la parte de atrás de la cabeza. Como pueden ver el molde es un poquito más grande. Lo hice así por el volumen. Porque es mejor que quede grande y recortar el exceso a que no nos alcance. Van a ver que lo que va a sobrar es muy poquitito. Entonces lo van colocando poquito a poco hasta llegar al final con prensas. Y no se preocupen si les sobra tela. Eso se recorta al final. Lo importante ahí es que no falte. Si falta ya no nos serviría. Vean que poquita tela me está sobrando. Es muy importante dejar abajo abierto. Porque es el lugar donde vamos a pegar la cabeza con el cuerpo. Se deja abierto un espacio y se coce alrededor a medio centímetro de margen de costura. También a medio centímetro. Esto es para esa distancia. Ahora vamos a poner las piernas y los brazos juntos. Y el cuerpo derecho con derecho. La parte donde están todos. Y la parte de atrás del cuerpo se va también alineando poco a poco. Hasta llegar al final. Y se coce también alrededor dejando abierto la parte de arriba para dar vuelta y para rellenar. Ya yo corté los excesos de tela con las tijeras de piquitos. Y le doy vuelta a todo. Ahí tenemos la cabecita. El cuerpo solo jalan las patas y ya quedaría listo. Hay que irse a la plancha si así lo quisieran. Sacar bien todo y empezar a rellenar para ya terminar el monito. Es un proyecto realmente muy fácil y muy bonito. Ahora toca simplemente rellenar. Cuando ya está relleno ahí en la parte del cuerpo meten la tela un centímetro puede ser. Ahí tiene que estar bien relleno. Y del otro lado donde está la cabeza hacen exactamente lo mismo. Unen las dos partes y a mano van a ir pegando poco a poco la cabeza con el cuerpo. Eso es muy simple. Lo van pegando con la puntada que quieran. Puede ser invisible o puede ser con la puntada que mejor les quede. Tiene que estar bien pegado y firme para que la cabeza no se les vaya para atrás. Tienen que meter una porción del cuello dentro de la cabeza. Ya con eso listo. Ya mi monito está. Y le voy a poner una cintita alrededor del cuello como decoración. Ustedes le pueden poner como una bufanda o lo que sea para darle un toque de contraste. Y como punto final que casi casi se me olvida hay que pegar el rabo. Ya después de tener la cintita toca pegar el rabito del monito que también se hace a mano al final. Con unas puntaditas ahí ustedes miden donde se lo ponen y el proyecto quedaría terminado. Ojalá de verdad que les haya gustado que le den un like que compartan el video. Y me visiten en las redes sociales. Como les dije en el último video estoy mucho más activa en Instagram que en Facebook por cuestiones de tiempo. Así es que me pueden etiquetar y yo publico sus proyectos en las historias y los dejo en historias destacadas. Nos vemos la próxima semana con algo nuevo. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias.